¿Salían antes juegos a medio terminar? ¿O era como ocurre ahora? Vamos a verlo en este pequeño vídeo de viernes. Pues sí, estos días, no sé si os acordaréis, o los que vierais el vídeo del lunes, que enseñé esto, que es el Mortal Kombat Trilogy de Playstation americano que me dio Rafa, que le vuelvo a dar las gracias y demás. Y bueno, a partir de esto, me está investigando cosas. De este juego en concreto. Y digo, oye, pues este es un tema que no hemos tratado mucho, el tema de las revisiones y de qué pasaba con los juegos antes, de si de verdad salían incompletos o salían terminados, como dice la gente, no, no, porque antes todos los juegos salían ya terminados directamente y todo perfecto, sin ningún problema ni demás. Entonces digo, pues mira, me he encontrado con otro de esos casos, que no son pocos, de un juego que salió, pues, por así decirlo, sin terminar. Yo ya sabía que del Mortal Kombat Trilogy había diferentes versiones, pero ahora, pues, que me lo he investigado bien y he visto por qué salió cada cosa y demás, pues digo, voy a explicarlo en un pequeño vídeo, poniendo este juego como ejemplo. Y así hablamos de esto, de lo que se comenta tanto, pues, el tema de los parches, las actualizaciones, los DLCs y cosas así. Con el tema de los DLCs no me voy a meter mucho, porque ya hemos hablado otras veces. Antes los había también, incluso en Mega Drive, en Japón, ya hemos contado que había pequeños DLCs para juegos de la consola, que te los bajabas de internet al modem. Había, por ejemplo, capítulos extras para el Fantasy Star 2, o pequeños juegos que hoy llamaríamos indies, cosas así. Incluso hubo un Sonic, un Sonic descargable, Sonic Racer. Y también hemos tenido expansiones. En PC durante años hemos tenido las expansiones, te sacaban un juego, luego venga expansión, venga expansión, bueno, y luego tenemos en consola el Sonic and Dungeons. Ayer mismo, por ejemplo, investigando sobre el Donkey Kong de NES, porque hemos conseguido la versión original de NES, yo recordaba que había una versión del juego que tenía el segundo nivel, el 50M. Sabéis que Donkey Kong son cuatro niveles, el original de arcade, y que en el NES solo hay tres. Pues a mí me sonaba haber visto que había una versión que tenía el segundo nivel de la recreativa, ese de la fábrica y demás. Y me puse a investigar, porque yo creía que podría ser este de Classic, si no es este. Entonces dije, ah, pues entonces de qué me suena a mí esto. Y resulta que es una versión que salió en la consola virtual, europea, de 3DS, que antes la habían sacado en las Wii estas del 25 aniversario de Mario. Venía preinstalado en la consola, es decir, ni siquiera lo podías comprar. Por lo visto, se jugó más caro de 3DS, la gente vende los códigos por una barbaridad, porque no hay forma de conseguirlo, solo se podían conseguir por el Club Nintendo. Bueno, una locura tremenda. Incluso hay quien coge la ROM y se hace ahora reproducciones de ese Donkey Kong de NES con los cuatro niveles. Y también, por ejemplo, encontré que el Mario Bros, el Mario Bros de NES, no Super Mario Bros, Mario Bros, el original de las tuberías, aquí en Europa tuvo una revisión en el 93 o por ahí, que yo creo que aquí a España ya no llegó, pero la tuvo, que es un poco más fiel al arcade, o sea, con gráficos mejorados y cosas así. Entonces, todo este tema de reediciones, de DLCs y cosas de esas, nuevo no es. Pero el tema de las actualizaciones, de sacar un juego con bugs y luego andar haciendo parches, tampoco es nuevo. Ahora explicaré el caso concreto del trilogy. Pero has, por ejemplo, tú has sufrido el caso en tus carnes del Digimon World de PlayStation. Sí. Por ejemplo, ¿qué le pasó a ese juego? Pues que la versión europea y solamente la europea venía con un bug que impedía pasarte el juego. Había un punto concreto en el que, no me acuerdo qué Digimon era, pero había un Digimon tapando una puerta que se suponía que tenías que hacer unas ciertas cosas en el juego, hablabas con él y se quitaba. Pues en la versión europea no se quitaba, siempre estaba ahí y era imposible de superar el juego. Pero luego se solucionó en una actualización en la versión Platinum. En la versión Platinum, los Platinum son pues las reediciones, como en América los Greatest Hits y cosas de estas, pues una reedición posterior, arreglaron el bug y ya se podía pasar el juego. Pero todo el que compró el Digimon World de PlayStation en su día, ¿qué le pasó? Que no pudo pasárselo. A no ser que alguien le hubiera pasado una partida guardada del Platinum más pasado ese punto o algo de eso, ¿no? Pero realmente no te lo pasas porque ese juego vas haciéndolo tú, así que no... Ya. Como que no es lineal. Te darías tu partida, te darías tu avance, los nombres que le han puesto Es como el Pokémon, básicamente. Pues ese es un fastidio notable. Vosotros mismos los podéis ver cuando bajáis ROM solo que sea para jugar en un emulador, ver que vienen a veces versión no sé cuántos, versión no sé cuántos, viene el año o el mes, dice versión de marzo de tal año, versión de febrero, tal. Eso pasa. El Sonic 1. El Sonic 1, que lo hemos visto mil veces, como en Japón salió más tarde, aprovecharon a meter cambios, le quitaron el puñetero bug de los pinchos, ese bug. Si tú en el Sonic 1 europeo-americano te caes a un foso de pinchos, Sonic se hace un combo y muere directamente. Va cayendo, se caen los anillos, se caen el escudo, muere. En el japonés no. En el japonés es como en Sonic 2 y Sonic 3, tú te caes, te quedas parpadeando encima de los pinchos y puedes salir. Cosas así, o lo de las nubes en Green Hill. Mejoraron algunos efectos gráficos, ver las nubes en Green Hill moverse, o el agua, ondula en el labirinto. Eso en el Sonic 1 es japonés, porque salió más tarde que el de aquí. Al Tomb Raider, al Tomb Raider también le pasó, al Tomb Raider de Saturn salió primero en Europa, fue la primera versión que lanzaron, y luego para el NTSC metieron cosas, metieron algunas mejoras gráficas, los trucos, por ejemplo, que tiene el de PlayStation o el de PC, por lo visto, aquí, eso sí me lo han contado, eso no lo he probado yo, porque yo en el mío desde luego no salen. Pero la versión PAL, por lo visto no salen los trucos, dicen que la americana sí, yo creía que es que directamente en el de Saturn no había trucos, pero dicen que en el NTSC, en general, japonés y americanos sí salen, o sea, que es que para que veáis. y casos como esos, pues lo que queráis. Que sí, que no era tan común, vale, ahora digamos que hay quien se aprovecha de ello, dice, bueno, pues ahora tengo esa posibilidad, me aprovecho de ello, y dejo el juego un poco, saco un juego menos testeado, menos pulido, si la fecha de lanzamiento es el día X, pues, dices, bueno, venga, en vez de retrasarlo una semana más, lo saco el día X, y luego saco un parche, o sea, vale que eso hoy en día se utiliza, pero también es una ayuda para los desarrolladores, ¿verdad? Sí. O sea, a ver casos... Incluso juegos que, si hubiesen salido en su momento, hubiesen salido rotos, y hoy en día tenemos la oportunidad de arreglarlos. Sí, sí, bueno, y bueno, eso es lo que estoy diciendo, cuando lo arreglaban. Claro. ¿Cuándo te lo arreglaban? Que no siempre te lo arreglaban. No, porque era bastante costoso, tenés de que realmente les mereciase la pena. Bueno, y claro, tú imagínate a la gente, o sea, te compras un juego, oye, que no me funciona, dame una versión. Mira, me están viniendo más casos, por ejemplo, el Crazy Taxi 3, de Xbox, de la primera Xbox, es genial. O sea, ese juego salió aquí en Europa, y básicamente lo que pasa es que cuando coges a más de dos clientes, el tercer cliente no habla, lo que haces es tirar una especie de pedos. Habla como con pedos. Tú solo oyes eso. Oyes a los demás, guau, bien, yujú, y el tercero ahí. Ese ruido todo el rato hasta que dejas al cliente. Pues es un bug, es un bug de la versión europea, y en su día tú tenías que llamar a Infogrames, que era la distribuidora de Sega en Europa, y decirle que te mandaran una copia con el bug corregido y te lo mandaban. Pero claro, si tú comprabas algo en una tienda, pues era la versión de los pedos. O sea que, el V-Rally, es otro caso, el V-Rally de PlayStation, cuando lo sacaron en Platinum, metieron un coche nuevo, que no estaba en la otra versión, y le pusieron soporte para el DualShock. O sea, son casos como esos, hay bastantes. Bueno, ¿y cuál es el del Trilogy? Porque, ¿qué pasa con el Trilogy? Pues del Mortal Kombat Trilogy, que se sepa, hay tres versiones del PlayStation, concretamente. De otras adaptaciones, no, el de 64, Saturn, PC, eso no les afecta. Pero del de PlayStation hay tres revisiones distintas. Y de hecho, no es el único Mortal Kombat al que le pasó. Tenemos otros casos en la saga, por ejemplo, el Mortal Kombat Gold de Dreamcast. Salió en Estados Unidos un comido de bugs. Tuvieron que sacar una versión parchada, que luego es la que llegó a Europa. Bueno, así todavía traía algún bugarro, pero me imagino cómo estaría el original. O sea que, y claro, hay quien compró el juego de lanzamiento, se comió los bugs, no tenía internet para enterarse, no sabía que podía haber tenido una versión posterior mejor y tal. Bueno, pues algo parecido le pasó a este. Aquí tengo el que nos dio Rafa, con el que está investigando y demás. Esta es la versión NTSC del Mortal Kombat Trilogy, NTSC USA. NTSC UC, que pone aquí, que será USA Canadá, me imagino. Que luego es el que usaban en América. En Brasil creo que tienen otro formato distinto, pero bueno, en el resto de América usaban en el NTSC. Este NTSC concreto, que es el mismo que usan en Japón. Bueno, pues, ¿qué pasa con este? Por lo visto, por lo que está investigando, salió este juego y sacaron lo que se llamaría, lo que han llamado la versión 1.0, que entonces no era la 1.0 porque era la única que había. Pues lo sacaron a la venta y el juego venía con bugs. No sé específicamente cuántos, pero por lo que he visto por ahí, viene bastante bugueado. Y sobre todo, tenía un problema que es que algunos jugadores parece que se quejaban de que no funcionaba igual que la recreativa o que el Ultimate Mortal Kombat 3. Porque al adaptar el tamaño del escenario a la resolución de PlayStation y los luchadores y demás, claro, ya las proporciones cambian. Entonces, los combos que salían en los anteriores ya no salían en este. Entonces, lo que dijeron, lo que hicieron fue, es como un reporte de bugs, hoy en día sale un juego de lucha, oye, que es que no funciona esto. Vale, pues toma, parche. Pues dijeron, hombre, ya que tenemos que sacar una versión para Europa. Porque eso se hacía mucho. Como la versión americana salía primero y luego tenía que sacar la versión europea, dice, bueno, pues tenemos más tiempo, vamos a pulir un poco más la versión europea. Ya veis que no siempre era así, por ejemplo, Tomb Raider pasó a la inversa. Vamos a pulir un poco más la versión europea, arreglamos estos bugs y cambiamos un poco la gravedad, el tema de la gravedad para evitar combos infinitos y que sea más parecido al arcade. Lo de la gravedad es la velocidad a la que los luchadores caen al suelo, básicamente. Entonces, a partir de ahí, sacaron otra versión en América, a la que llamaron la 1.1, pero no dijeron nada. Claro, o sea, tú llegabas y comprabas esto de lanzamiento y te llevabas la 1.0. Lo comprabas, yo qué sé, seis meses después y te llevabas la 1.1 y te ponías a jugar en tu casa y luego te ponías a jugar en casa de un amigo y dices, oye, pues si es que no me sale lo mismo con vos, ¿qué pasa? Que está el mando roto o lo que sea y tal. O sea, ¿veis por dónde voy? Y ahí sí que no te enterabas, no podías entrar a un foro y te decían, ay, es que estas versiones están cambiadas, no podías llegar y decir, me han tibado, me han estafado, no podías ir a reclamar, a pedir a que te sacaran un parche, no podías hacer nada, te tocaba fastidiarte, lo único que podías hacer era vender el juego, comprar otro y rezar para que fuera la misma versión, o sea, la posterior. No te quedaba más remedio. ¿Qué pasa? Que el 100% de la gente no se enteraba de nada. Compraba el juego y pues no qué sé, no se fijaban en esas cosas y ni se enteraban. Y así como salió. Entonces, cuando el juego llegó ya a Europa, porque también hay que tener un poco de cuidado porque he visto información en la Wikipedia y tal y está mal, ahora explicaré. cuando lo sacaron en Europa ya vinieron con la versión 1.1 esta directamente. Que lo que digo que está mal en la Wikipedia es que pone que este es el 1.0 y que cuando sacaron el Platinum ya metieron el 1.1. No. Estos dos son exactamente iguales. Estos dos he hecho ahora explico lo del truco del código estos dos son exactamente iguales la versión original y la Platinum explico lo del código aquí detrás no sé si se verá en el lomo las versiones europeas a ver ahí aquí tienen un numerito que también lo tienen los americanos que es básicamente el número en el que se lanzó ese juego o sea es pues este es el disco no exactamente el juego no el nombre pero este es el disco 528 de Playstation es decir lo que si quieran volver a fabricarlo tendrían que volver a copiar la ISO del juego 528 que esto por ejemplo en Europa pasa que coges un juego español y inglés y no tienen el mismo número porque uno viene en español el otro está en inglés el propio idioma en el juego y cambia ya el número bueno pues estos son exactamente el mismo vale que se supone que es el 1.1 que es esta versión que ya hicieron para Europa que lo aprovecharon allí entonces ¿qué pasa con el americano? porque hay quien dice que la la 1.1 es a partir de la Greatest Hits la Greatest Hits sería el Platinum americano no yo estoy investigando y no hecho este que tengo aquí en la mano es el 1.1 y como lo sé dices tú como puñeta lo sabes bueno para empezar veo que funciona igual que este esto es aquí el europeo y por lo visto me he encontrado un pequeño truco que hay por ahí si lo ponéis en Google le ponéis Mortal Kombat Trilogy Versions o una cosa así a lo mejor os sale la imagen hay quien ha investigado y por lo visto la versión 1.0 veis aquí el disco que es como naranjita no sé si el color de la cámara quedará bien pero bueno comparado con la camiseta es más naranjita ¿vale? pues por lo visto la versión 1.0 el disco es marrón es como un color más marrón más otoñal así más hoja seca y de hecho hay distintos tonos de marrón si hasta en el serigrafiado cambiaba la cosa porque según donde estuviera fabricado en qué momento qué cosa también cambiaba las cosas en los juegos entonces por lo que yo he visto dicen que a partir de este disco naranja que tengo aquí ya es la versión 1.1 y por lo menos yo parece ser que he tenido esa suerte de que es el 1.1 por lo menos viéndolo cómo se comporta muchas veces cuando veis hay vídeos de combos infinitos del Mortal Kombat Trilogy y tal en internet pues están hechos con la 1.0 o directamente están hechos con el de Nintendo 64 que está todavía más roto y ahí sí que hay combos infinitos a patadas bueno entonces qué pasa a lo mejor no es una ciencia exacta que lo mismo compréis el naranja y viene con bugs pero bueno por lo menos eso es lo que he encontrado yo por ahí después sacaron la Greatest Hits y de la Greatest Hits yo hasta donde he visto hay dos versiones que por lo visto son indistinguibles ahí ya sí que es indistinguible porque el disco es plateado como los Platinum y ya te fastidias está la primera tirada de los Greatest Hits que viene el 1.1 este esta versión ya con bugs corregidos y tal y luego hay una segunda tirada de Greatest Hits que coincide que sería la versión 1.2 que coincide con esto que tengo yo aquí veis Mortal Kombat Trilogy es el PAL pero no es ni el Platinum ni el original ok es la Midway Classics que esta salió en el año 2000 es una reedición de cuando ya estaba a la consola en sus últimas etapas pues llegó Midway y reeditó varios de sus juegos esto lo hicieron varias compañías ya más allá del Platinum después de haber salido con Platinum ya en los últimos años de Playstation pues habíamos muchas compañías como Infogrames y Code Masters y cosas así que cogían y hicían sus propias líneas económicas para volverlo a reeditar y aquí ya si os fijáis voy a ponerlos otra vez ahí si os fijáis veis el número este es el original que es el 528 veis hay 528 y en el de Midway Classics pone 2509 es decir este es el disco de Playstation Europeo 2509 del 528 al 2509 echarle y esto que pasa que en el año 2000 tuvieron que modificar la ISO del juego porque no sé si lo veréis aquí en la esquina veis ahí un logo pone GT Interactive vale luego aquí está el de Midway pero aquí pone GT Interactive en el Platinum también pone aquí GT Interactive pero aquí GT Interactive ya no existe no hay ningún logo de GT Interactive pues era distribuidora en Europa que también trajo el de Saturn el de 64 y tal entonces ya en esta época no estaba esa distribución de GT Interactive y tuvieron que quitar el logo no solo de la caja sino también de los copyright del juego tú pones este este o el original y te pone Midway y tal no sé qué si es una pantalla azul te pone Midway y tal no sé qué no sé cuántos GT Interactive y tal pones este y ya no pone GT Interactive pones solo Midway no sé qué no sé cuántos tal vale pues ya al tener que cambiar eso metieron esa versión 1.2 que es la de la última tirada de los Greatest Hits Americanos versión a la que yo cariñosamente después de tantos años la llamo la de los Monjes Puchi ¿por qué la llamo la de los Monjes Puchi? porque terminaron digamos la 1.1 corrigió gran cantidad de los bugs gran cantidad de los bugs de la 1.0 pero todavía se dejó algunos entonces en esta dijeron pues ya que tenemos que sacar otra versión vamos a quitarle alguno de los bugs que quedan y a pulirlo un poco más que en realidad son cosas que tampoco lo vais a notar mucho jugando pero bueno ¿qué es lo que pasa? que al intentar corregir estos últimos bugs metieron la zarpa y provocaron otros distintos de hecho creo que ya ni siquiera lo hizo el mismo equipo entonces hay otros pequeños bugarrillos y en uno de esos bugarrillos es uno muy llamativo y muy gracioso que es el que con el que yo le doy el nombre este de la versión de los Monjes Puchi ¿por qué? porque en los escenarios de Mortal Kombat 2 os acordáis que en algunos de ellos había unos monjes flotando el del portal había sido un monje flotando en el fondo y en el de la torre había uno en el medio que flotaba así unos monjes vestidos de morado allí así con la capucha y tal bueno pues en esta versión por alguna razón no sé que le tocaron al código estos monjes empiezan el combate y en vez de quedarse flotando en el fondo se van echan a volar para arriba dicen lo siento debo irme mi planeta me necesita como hace Puchi en los Simpsons y hacen y se van y es muy gracioso a mi me hacía mucha gracia porque claro imaginaos la primera vez que lo veo después de haberme jugado el juego en Saturn en el de Playstation en el Platinum el de 64 y de haberme jugado a Mortal Kombat 2 en mil versiones donde salía ese escenario pues de repente mis monjes de toda la vida empiezan el combate y veo que empiezan a volar para arriba y se van y digo este de gracia ¿a dónde va ahora? pues imaginaos la gracia pues por eso la llamamos la de los monjes Puchi en esta versión entonces si os compráis un Mortal Kombat Trilogy y lo ponéis y los monjes dicen mi planeta me necesita y se van es la 1.2 que otros cambios así notables pues tampoco he notado supongo que cambiará alguna cosa de físicas o de cualquier historia en verdad se puede jugar bien a todas las versiones incluso a la 1.0 no son bugs graves pero bueno para que veáis estos pequeños cambios entre una versión y otra por cierto la versión de 64 no la de 64 salió prácticamente a la vez que la de Playstation pero la versión de Saturn y la de PC ya digo que están hechas a partir de la 1.1 y dices bueno ¿y por qué está hecha a partir de la 1.1 y no de la 1.2? porque esta versión salió en el 2000 y en el 2000 ya habían salido las versiones de Saturn y PC o sea la más avanzada que había en ese momento de Playstation era la 1.1 pues ya veis este es solo un ejemplo más de todos estos juegos que nos llegaron a medio terminar o con fallos o con cosas que luego le metieron después o actualizaron o cambiaron o en la versión de no sé dónde las arreglaron y cosas así hoy en día tenemos la suerte también la desgracia porque ya digo que hay quien no aprovecha para el mal pero son la minoría la mayoría de compañías procuran ser legales con esto porque bueno también saben cómo está el patio y que la gente se queja muy fácilmente pero la mayoría van por lo legal entonces estas cosas hoy es más bien de agradecerlo no que te saquen un juego y tenga fallos o tenga problemas o lo que sea y tal y te lo puedan cambiar puedas coger meterle una actualización y cambiarlo no hay más yo creo que es algo de agradecer si es algo de agradecer imagínate en el Digimon World o en el Crazy Taxi lo de los pedos y con un parchecito podrías haber arreglado hay que tener en cuenta una cosa y es que hacer una actualización de un juego digital sobre todo en consola en Steam pero en consola cuesta dinero porque tanto Microsoft como Sony cobran un cierto dinero las compañías cada vez que suben algo a su servidor ya sea una actualización y por mantenerlo un juego nuevo y por mantenerlo si eso está en el servidor 10 años pues esos 10 años tienen que estar pagando Nintendo también lo hace con la Xopi y demás efectivamente pero en PC no en Steam no pasa eso no así que las empresas procuran no tener que hacer actualizaciones ellos quieren que tienen que pagar más ellos intentan sacar el juego lo más pulido posible porque eso también les cuesta dinero a ellos si lo hacen es porque no tienen más remedio normalmente es así y bueno diréis pero jolín ¿y por qué luego hay juegos que no los parchean? porque vienen con bugs o lo que sea y no los arreglan por ejemplo ¿por qué no hay una sola actualización para Sonic 2006? pues porque no siempre les compensa dice pues porque nos vamos a gastar una millonada aquí arreglándolo y tampoco vamos a conseguir mucho claro que también el tiempo de desarrollo que implique desarrollar esa actualización para mejorar esos fallos también es dinero bueno y en el caso de Sonic 2006 es que pues básicamente es que el problema es ese es tan grande el problema que es que no hay por dónde abordarlo o sea ¿qué vas a hacer? a veces pasa ha pasado que ha salido un juego hecho polvo pum o actualización de 20 gigas y dices pero ¿dónde vas? ¿y viene el juego entero aquí? viene el juego entero ahí es verdad te pasa bien día a veces y sí sí que lo hace ya digo que hay gente que lo aprovecha por ejemplo el señor Yamauchi en los Gran Turismo se ha aficionado demasiado al asunto a sacar básicamente una beta y luego ir arreglándola mediante parches que te saca a lo mejor 30 actualizaciones de un Gran Turismo pero hombre en líneas generales pues suelen tener cuidado sobre todo las third parties las third parties que tienen que pagar por estas actualizaciones y tal suelen tener más cuidado las first party o sea first party Nintendo, Sony o Microsoft les da un poco más igual pues saben que en cualquier momento pueden sacar una actualización y ya está lo que pasa es que ellos suelen tenerlo suelen tener cuidado en estas cosas porque son productos exclusivos son de imagen de marca es imagen de marca es producto exclusivo de ellos pero a ellos no les costaría nada es decir mañana llegan Nintendo y dice pues mira vamos a meter 20 personajes en el Mario Kart 8 de Switch a ellos no le va a costar mantenerlo ahí y sacar esa actualización hombre le va a costar el desarrollo le va a costar el desarrollo pero que lo que es subirlo y eso pues no o sea que todo eso son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de de ver porque un juego está mal o venido mal o venido con problemas o lo que sea porque nadie saca un juego mal porque quiera eso es así entonces pues bueno y si antes teníamos juegos también que venían a medias y que venían con fallos y nos hemos comido muchos juegos con cosas sin terminar y con bugs y con cosas ahí metidas debajo de la alfombra de cualquier manera más de los que os podéis imaginar pero hay que tener en cuenta una cosa y es que los desarrolladores antes los desarrollos antes eran más sencillos por tanto es más difícil que se te cuelen un guarro que pasa pero cuanto más complejo es un desarrollo y un código más fácil es que que pasen cosas que no estás esperando sí bueno los arcades esto era muy común tengo el propio Mortal Kombat aquí en los arcades esto es muy común era sacar una versión e ir actualizando además actualizaban directamente la placa entera si os fijáis por ejemplo bajáis la ROM de Mortal Kombat 1 veréis que hay lo menos 5 o 6 revisiones distintas y eso es porque según iban metiendo cosas al juego pues venía el tú lo sabrás porque allí de los recreativos donde vivía verías que a veces venía señor se llevaba la placa y metía otra efectivamente pues esto lo hacían llegaban sí, sí es que le voy a hacer una mejora al juego pum se llevaba la placa antigua metían la nueva y se iban y lo que te hacían era meterte la versión 1.2 la 1.3 o cambiarte el juego en mi caso bueno también pues esas cosas que hacerse se hacían y a verlas las habían y de hecho con el Mortal Kombat 2 tuvieron que hacer una con el arcade de Mortal Kombat 2 tuvieron que hacer una actualización un poco espartana que básicamente consistió en blindar los muebles construyeron unos armazones metálicos para metérselo a los de Midway para metérselo al arcade por detrás para que la gente no robase la placa que había mucho que era muy listo llegaba arrancaba la puerta del este sacaba la placa y se iba a su casa la montaba en un mueble genérico y tenía Mortal Kombat 2 en casa o sea que para que vea ahí las cosas que han tenido que hacer por ahí pues nada yo creo que ya está ¿no? a ti se te ocurre algún caso más de juego que hayan mejorado o arreglado después prácticamente cualquier juego que nos hayan traído que haya salido más tarde en Europa en Japón o en América lo que sea y tal y han cambiado cosas me recuerdo me recuerdo un caso bastante drástico pero es más reciente es de Nintendo DS en el Drought to Life 2 hay dos versiones muy distintas que tienen un final totalmente distinto una que es la primera versión que salió en el que tienen un final bastante chungo no lo voy a contar para que no sea spoiler y más tarde sacaron una revisión que cambiaba totalmente el final y lo diversificaba bastante es un juego el final cambia completamente para que veas pues mira si en DS hubiera estado más a mano lo de las actualizaciones y tal seguramente hubiera metido una actualización cosa que lo agradezco porque así podemos conservar ese primer final que en mi opinión es bastante mejor que el que pusiera el robot bueno de todas formas siendo físico tú en la consola vas a ver la actualización pero el físico todavía tendría la versión normal podrías dumpearlo por otro lado o sea que las actualizaciones y los parches son algo bueno aunque no lo parezca sé que son un coñazo te tienes que estar ahí bajando y todo el rollo y te quieres poner a jugar y llegas cansado y dices ay voy a echar una partidilla actualización bueno el A1 es una pesadilla prácticamente cada vez que la encendemos tiene que actualizar algo pero todo o sea el reproductor Blu-ray el Netflix no sé cualquier cosa que le metan es hora de actualizar ¿verdad? cuando es actualización del sistema que hay bastante reciente cada dos puertas te sacan una actualización del sistema enciendes la consola y es hora de actualizar ah que bien lo bueno es que no tardan demasiado la verdad es rapidito igual pues eso me refiero Juan que no tardan demasiado ya pero bueno que sí que se usan en gorro y tal pero creedme que yo creo que hemos salido ganando con estas cosas que hay que la provecha para el mal es como todo un tenedor sirve para comer es muy útil y tal vez lo puedes clavar bien en el ojo eso iba a decir no sé por qué me interrumpe para decir lo que voy a decir pero bueno sí tú puedes coger y clavárselo al de al lado en un ojo y lo fastidies pues esas cosas todo tiene su lado bueno y su lado mal ¿no? te quiero la mentir ya te veo pues bueno yo creo que ya está este corto vídeo de viernes donde queríamos contaros eso y de paso enseñaros esta curiosidad sobre el el botacobat trilogio de playstation con esas diferentes versiones que sinceramente yo tampoco que no te den demasiado cambio aparte de que se me vayan volando los monjes sin la razón aparente no sé supongo que irán a un lugar mejor de casos que no vuelven se van al principio del combate y ya en el resto del combate no vuelven a aparecer nunca más o sea que no sé ascenderán a los cielos verán la luz yo que sé que me ponían de más a dos monjes estos pues nada nos vemos en siguientes vídeos supongo que el lunes subiremos uno grande ¿no? supongo vamos a ver que pase algo pues eso y si encontramos más curiosidades y tal pues ahora seguiremos haciendo estos pequeños vídeos de viernes nos vemos la próxima vez y hasta luego chau